al 01-800-831-3913 o local 61-275-36 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Bueno, aquí continuando con ustedes y agradeciéndoles que sigan con nosotros, pues sí, Atenamas, como un breviario cultural, el maestro Rafael García Sánchez nos envió un correo donde nos hace una crónica rápida que las voy a leer el miércoles. El próximo miércoles 28 de mayo de este año se cumplen exactamente, dice, 150 años del arribo de los emperadores Maximiliano Fernando y su esposa Carlota Azuelo Mexicano. Bueno, en aquella ocasión, dice el maestro Rafael García Sánchez, nos cuenta, en aquella ocasión cayó un día sábado, llegaron en la fragata Novara y el destino de tan largo viaje era la Ciudad de México. Así que debieron anclar, evidentemente, en la costa más cercana, esto es en el puerto de Veracruz, como ha sucedido con todas las delegaciones procedentes de otras latitudes, cuyo destino es la Ciudad de México, es decir, la capital de la República Mexicana. Antes y después de aquel mayo de 1864, es decir, el puerto ha sido circunstancia, no destino ni objetivo, como algunos historiadores confunden ciertas estapas de la historia de México. Otro ejemplo claro de lo anterior es el destierro del dictador de la República Mexicana, Díaz, ¿verdad?, Porfirio Díaz, que se fue hacia Europa. Esto también sucedió en Veracruz como efecto de una causa. Bueno, pues el próximo miércoles, dice el maestro Rafael García Sánchez, el próximo miércoles 28 de mayo de este año, se cumplen exactamente 150 años del arribo de Maximiliano y Carlota. Así es, don Armando. Y fíjese que usted hablaba de un lugar muy importante y de un lugar que creo que fue clave para todos, que es Veracruz, ¿no? Y en Veracruz se encuentran, por ejemplo, lugares turísticos donde estuvieron ellos, donde estuvieron los primeros españoles, donde llegaron y dejaron más que nada huella, don Armando. Pues el castillo, hay un castillo ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estuvo Chucho el Roto? Sí, San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa, ¿no? Hay muchos vestigios antiguos de eso, ¿verdad? Y la verdad… En la antigua Veracruz, don Armando, ahí también, donde llegó el primer… creo que fue un emperador o algo así, que ahí vivió y hay una casa, hay unos vestigios, dijera, de puras ramas de árboles, don Armandito. Un lugar muy precioso. Bueno, pues yo, verá, yo voy a tomar, voy a Veracruz, me gusta, me fascina ir al puerto de Veracruz. También me fascina en todos los lugares de Chiapas, por supuesto, pero cuando tengo la oportunidad que vamos a Veracruz, yo lo que hago es irme a tomar un delicioso café allá en la parroquia. No, eso es clásico, definitivamente. Bueno, y entrando ya en tema de información, ¿verdad? Felicidades a Adriánita, yo la quería felicitar por esa nota que nos trajo ayer sobre el santuario de las Garzas, ¿verdad? Así es, don Armando, ese santuario… ¿Dónde queda exactamente ese lugar? El santuario queda, antes de llegar a Cintalapa, don Armando, usted toma la vía que anterior, o le podemos llamar la alterna, la carretera vieja de Ocosocuautla, antes de llegar, cinco minutos antes de llegar a Cintalapa, está el santuario de las Garzas, don Armando. Es un lugar único del estado de Chiapas, donde se puede ver de quinientas a ochocientas aves en este lugar, don Armando, un lugar impresionante, que dice uno, bueno, lo ves, los árboles, la copa de los árboles, color blanca de las Garzas, don Armando. Vimos las fotos, vimos las fotos. Un lugar impresionante, pero impresionante. ¿Está cuidado ese lugar protegido? Pues ahorita, ahorita ya empezaron las autoridades del municipio de Cintalapa, junto con lo que es la plantilla de turismo del estado, para poder hacerlo un centro ecoturístico, ese lugar. Sí, pero ahí la verdad es que debe de llegar la gente con mucho respeto, decíamos, ¿verdad?, con mucho respeto, ver, con mucho cuidado, ¿verdad?, algún sendero por ahí, nada más. Pero eso es todo. O sea, cuidado donde empiecen a hacer cabañas y donde empiecen a hacer cosas, porque van a acabar con todo el entorno ecológico. Y eso definitivamente que va a asustar a las aves. Y déjeme comentarle... Pero me decías que venían de Canadá, de Estados Unidos... Exacto, a eso iba, don Armandito. Son aves que emigran... Migratorias. De migratorias, que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Guatemala, nos decían por ahí también, que vienen de Guatemala. Y ahí es el centro, es su punto de encuentro de ellos cada año, don Armando. Es un lugar impresionante, pero impresionante, la verdad, para invitarlos también a todos a que visiten estos lugares de Chiapas, ¿no?, porque también nuestro estado es rico en naturaleza y también en este tipo de cosas, de aves, también... Para conocer, ¿verdad?, pero la verdad hay que hacerlo con absoluto respeto hacia las aves, hacia la naturaleza en sí, ¿verdad?, con muchísimo respeto, ¿no?, porque ahí tienen nidos. Sí, ahí tienen sus nidos. Exactamente vienen ellos a dar sus crías aquí en este... Fíjate, nada más, ha de ser súper interesante, pues lo estamos invitando a ir, pero con respeto, con mucho cuidado, ¿verdad? Y yo insisto, ojalá y no hagan ahí cerca, pues, cabañas o algo, porque, pues, van a acabar, van a asustar a las garzas, ¿verdad? Y el chiste es que las garzas sigan viniendo aquí como un reportaje que presentó el año pasado mi compañera Perla Cibaja, donde habla de las aves migratorias, pero allá en la costa, en... ¿cómo se llama? En Pijijiapan, ¿no? Ahí donde llegan en Pijijiapan las aves migratorias, muchas aves migratorias, no recuerdo cómo se llama el lugar, que está ahí en la playa... Chocohuital, Chocohuital, que llegan muchísimas aves migratorias y eso es súper, súper interesante, verá, ir a ver todas esas aves que hay. Bueno, pues fíjate que la línea 12 del metro allá en la Ciudad de México, la línea 12 del metro, dice que van a dar un informe dentro de dos semanas. ¿Cuánto tiempo lleva ya parada el servicio en esta línea? ¿Cuántos habitantes del Distrito Federal, miles de habitantes del Distrito Federal están sufriendo porque, pues, la línea 12 del metro, ¿verdad? ya no está dando servicio, ¿verdad? Pero en dos semanas van a definir también la fecha exacta para que vuelva a estar en operación en su totalidad, la línea 12 del metro, ¿verdad? Y esto, la verdad, nos parece... nos parece una burla porque, como decía el maestro Jorge Enrique, ¿verdad? ya hicieron una comisión, ya pasó el tiempo, cuántos meses lleva ya y no se conoce todavía quién es el culpable de este gran problema que se sustituyó en la construcción, en la operación de la línea 12 del metro. Así es, don Armando, solo se avientan la bolita a ver quién es, a ver qué pasa, pero no le dan algo concreto a la gente que es la más afectada, en este caso, don Armando, ¿no? Fíjate que esa famosa línea, la línea 12 del metro, llamada la línea dorada, le llaman la línea dorada, imagínate, pues, simple y sencillamente hicieron carros más grandes para las vías, ¿verdad? y no da el ancho y gracias a Dios, gracias a Dios que no se presentó un accidente porque hubiera costado muchas, muchas vidas humanas. Pero ahí está, todavía, dice, se comprometen que van a presentar en un par de semanas, en 15 días, ¿verdad? Esos 15 días que se pueden convertir en tres semanas, total, no hay prisa, o en un mes, ¿verdad?, van a dar a conocer el reporte de la línea 12 del metro donde se definirá la fecha exacta para que vuelva a estar en operación. Bueno, pues ahí está, ¿verdad?, todavía no sabemos a quién es el culpable o qué es lo que van a hacer, pero mientras buscan, tienen como pretexto, ¿verdad?, mientras buscan cuál, de quién fue la culpa, ¿verdad?, pues, cuando menos que la reparen y que ya la echen a andar de esa línea 12 porque transporta a miles, a miles de gente que habitan en el Distrito Federal y un montón de gente también que llega a hacer asuntos, a ver asuntos allá en el Distrito Federal. Así es, don Armando, y también algo que llama mucho la atención es que el bullying sigue dando de qué hablar, don Armando, y ahora ya hasta llega a la muerte, porque fíjese que piden y que suspendan a maestra y subdirector por muerte de estudiantes. Esto, la Secretaría de Educación en Tamaulipas suspendió a la maestra de español y la subdirectora de la escuela secundaria número 7 de esta localidad para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes en torno a la muerte por bullying del estudiante Héctor Alejandro Ramírez, luego que fuera confirmado el fallecimiento del menor de 12 años de edad a las 5.20 de este martes, el titular de la Secretaría de Educación, Dioro Guerra Gutiérrez, dio a conocer que se llegará hasta las últimas consecuencias y no habrá protección para quien resulte involucrado, ya que sea por acción u omisión, don Armando. Pues este tipo de casos, ya en todo, desde que están en el kinder, don Armando, ya empiezan con esto del bullying, ¿no? Esto ya es un problema muy grave que afecta a toda la sociedad mexicana, la sociedad chiapaneca y a todos los estados de la República, don Armando. Fíjate nada más, esto también es una cuestión de cultura, porque los padres, ¿verdad?, no solamente a sus hijos hombres, sino a sus hijas mujeres también, dicen, no te dejes, ¿verdad?, no se dejen, y les enseñan desde niños a no dejarse, pero nunca les enseñan o les enseñamos nunca a respetar, ¿verdad?, a respetar a su compañero, a respetar a la maestra, a respetar su escuela, ¿verdad?, simple y sencillamente les decimos, no se dejen, ¿verdad?, cuidado donde te dejes, ¿verdad?, y empiezan, ¿verdad?, ese asunto de agresión, los hacemos agresivos y agreden, y en este caso, ¿verdad?, pues no es la primera vida, sino ya han costado varias vidas, ¿verdad?, el hecho de las agresiones, ¿verdad?, por el bullying. Así es, don Armando, y es muy lamentable, fíjese que aquí en el Estado ya los legisladores en el Congreso han tomado o han lanzado iniciativas para este tipo de casos del bullying. La diputada Gloria Luna creo que fue la que lanzó una iniciativa contra el bullying, porque la verdad sí es lamentable, lamentable que pase este tipo de casos, y como les repito, no solamente en Tamaulipas, sino en todos los estados de la República Mexicana, don Armando. Y creo que el respeto, el respeto es fundamental, y el respeto se da desde la casa, desde que nacemos. Es mentira, don Armando, que dicen, es que los maestros deben fomentar la cultura. La cultura y el respeto siempre empieza desde casa, don Armando. Tienes toda la razón del mundo, ¿verdad? Aquí el respeto empieza con que los matrimonios, marido y mujer, se respeten, se den ante los ojos de los hijos, se muestren respeto y cariño, además, ¿verdad? También a los hijos, educarlos, para que respeten su lugar de trabajo, su lugar de escuela, su casa, ¿verdad?, su habitación, todo, ¿verdad?, deben de ser respetuosos. Tienes toda la razón en este punto de vista que das, Adrianita. Así es, don Armando, pues cosas muy lamentables que suceden. Así, y hay que tener muchísimo cuidado, se les pasa la mano y hay muertos. Y sí, definitivamente que el director, la maestra, ¿verdad?, van a recibir un castigo, pero también hay que hablar con los padres de familia, citarlos, ¿verdad?, para que ellos mismos se responsabilicen de educar a sus hijos y de enseñarles el respeto hacia los demás. La tolerancia también. La tolerancia, ¿verdad?, bueno, pues fíjate nada más cómo están las cosas que allá en Jalisco, que hay una Lady Cedesol, fíjate nada más, verá, ella usa aretes Luis Buitón de aproximadamente 19 mil pesos el juego y charleco Ralph Lauren, ¿verdad?, que cuesta un dineral. Estos son algunos accesorios que muestran a la delegada de Cedesol en Jalisco, se llama Gloria Rojas, ¿verdad? Y ella es, imagínate, ella es la responsable del programa también de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Cruzada, el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, programa de oportunidades, ¿verdad? Bueno, pues ella llega ataviada, ataviada con aretes de 19 mil pesos, chalecos de 2 mil 500 dólares, zapatos Chanel de 7 mil pesos aproximadamente, así como cinturones de Gucci y Chanel que cuestan entre 4 y hasta 9 mil pesos cada uno. Así es, don Armando, imagínense, todas esas cosas ya están jugando para ser modelos, ¿no? Y la pobre gente qué, don Armando. Y se supone que lo más importante aquí es de que es de una dependencia que debe ayudar a la gente más pobre y a la gente más necesitada. Yo no le veo nada de malo que se arreglen, por supuesto, deben ir arregladas. Yo en cada ocasión que he visto ahora y antes, ¿verdad?, a Rosario Robles, que es la titular de Césol, pues anda muy bien arreglada, ¿no?, con ropa de marca y todo eso. Bueno, pero no con cosas ostentosas, ¿verdad?, como esta, los aretes, ¿verdad?, de 19 mil pesos, imagínate, ¿no? Los zapatos de 7 mil pesos, ¿verdad?, chalecos, cinturones, pues yo no sé mucho de marcas, pero dice aquí de Gucci y Chanel, ¿no?, que cuestan entre 4 mil y hasta 9 mil pesos. Y así anda entre todos los pobres, así anda en las comunidades, ¿no?, de los más pobres, vestida con tal elegancia, ¿verdad?, que la verdad ofende, ofende a cualquier persona que necesite del apoyo de esos programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, con el Seguro para Vida de Jefa de Familia, el programa Unión de Oportunidades, ofende definitivamente, Adriánita, es una ofensa que ella utilice ese tipo de vestuario, ¿verdad?, de ropa, de accesorios, para ir a las comunidades de los más jodidos que hay, ¿verdad?, para irles a presumir. Así es, don Armando, pues creo que esta es una verdadera ofensa para todos, para todos los pobres. Entonces, ¿no?, imagínense cómo va a llegar a una comunidad con este, con esta... Ataviada, ¿no? Sí, claro, imagínese, viéndola... Ya, pero además, según las fotos, es una mujer muy guapa, ¿eh? Sí, es muy guapa, cuerpazo, cuerpazo y cara, ¿eh? Que la traigan aquí como delegada, mejor. Sale, pues, este, nos vamos a un siguiente corte comercial, nos dicen. Sin escuchar, Chiapas a diario, la escena global de la información.